presentamos el editorial hoy titulado abrazos virtuales la pandemia ha cambiado el estilo de vida la sociedad moderna nunca se imaginó que los besos los abrazos y los bailes este año fueran diferentes ante la cruda realidad las fiestas navideñas por lo menos este 2020 no tendrán la algarabía exhibida en grandes escenarios donde miles de dominicanos se conglomeraban a veces por más de 12 horas las agrupaciones artísticas no podrán hacer su agosto en diciembre como todos los años y aunque las autoridades flexibilicen las medidas los días 24 y 31 de diciembre no creemos que las personas sensatas arriesguen a sus seres queridos nosotros como siempre les deseamos feliz navidad con telenor pero con abrazos virtuales hasta el próximo comentario